Yo, estamos aquí en una sursa, estamos filmando una vaina bacana, una película, el narrador, The Boys featuring Mesías, you already know, man, it's a movie, una película. Y de la calle ven, con el corazón de un león, solo te digo lo que veo, día a día esto lo vivimos. De la calle soy, y de la calle vengo, no sé cuál es mi destino, padre guía mi camino. Soy el primer testigo de la calle, del barrio soy un fiel guerrero, un misionero, sentenciado a la calle y esquina con prisionero, batolero, con el corazón más frío que enero, un puesta calleguero, esclavo de mi lapicero. Oye que nos quedamos aquí en el behind the scenes del narrador, The Boys, Mesías, you already know, man, it's a movie, representamos sus retos. A Juan se lo llevaron pa'l precinto, y su mujer tiene un amante, es el vecino. El bodeguero de la esquina fue seteado, en la bodega enconde todos los aparatos, no iba a la escuela, la menor no estudiaba, canto hace años y se llevo embarazada. Son cosas que por mis ojos veo a diario, hundieron el mar viviendo en el vecindario. Y de la calle vengo, bajo el corazón duleo, solo te digo lo que veo, día a día esto lo vivimos, y de la calle vengo. No sé cuál es mi destino, padre guía mi camino, soy el primer testigo de la calle, soy el narrador. Si tienes miedo no salga a la calle, si sufres de nervios fúmate un gare, una vía tenebrosa y no hablo de petaria, y vivimos en el infierno a los santos que nos reguarden. Va calle que el cemento, que el pavimento, yo soy el cincón de toda esta jungla de concreto, lo que yo vivo no lo ponen en el diario, en la noticia no sé. Estamos aquí en Barranquilla, la gente de aquí de Barranquilla apoyando a Joel, porque ya, luego vamos a matar a Bill Gay. A ver, y de la calle vengo, bajo el corazón duleo, solo te digo lo que veo, día a día esto lo vivimos, y de la calle vengo.